Ayer se hizo viral que la ley de Irene Montero, la ley del solo sí es sí, permitió una rebaja de pena al primero de los componentes de la manada que la ha pedido. Ese grupo de chicos, la manada, no sé si te acordarás de ello, ese grupo de chicos que tras una primera sentencia de abuso sexual que fue recurrida, finalmente fueron sentenciados como agresores sexuales en base a la anterior ley que diferenciaba un abuso sexual de una agresión sexual. Y fueron sentenciados como agresores sexuales por practicar sexo de grupo con una mujer que estaba bajo los efectos del alcohol y no dio, por tanto, su consentimiento explícito. Acuérdate, solo sí es sí. Tras la oleada de protestas y condenas de igual intensidad que las que vimos para el caso de Rubiales, hoy Irene Montero ha dimitido, así como hizo Rubiales, por ese pico que dio a la futbolista Jenny Hermoso. Y dimitió Irene Montero por asumir el grave error de liderar una ley que está permitiendo una rebaja masiva de condenas a violadores y agresores. Bueno, eso tal vez te gustaría escuchar de mi voz y de los medios de comunicación, pero no va a ser así, no lo escucharás. Y no lo escucharás porque Irene Montero, en el fondo, no se equivocó con esa ley. Consiguió precisamente lo que buscabas. Y sabes qué es lo que buscabas, sabes qué es lo que pretendía Irene Montero con esta nueva ley del solo y sí es sí. Te lo voy a contar en este vídeo. Venga, vamos allá. La verdad que lo de ayer no tuvo desperdicios en las redes. Por un lado, uno de los componentes de la manada vio rebajada su pena de prisión en un año, un año menos, un año es bastante tiempo, consellando que tenía una pena de 15 años y que fue rebajada a 14 aproximadamente, ¿bien? Pero por el otro lado surgía otra noticia, ¿no? Otra noticia, la verdad que totalmente inverosímil. Yo cuando vi el vídeo no me lo creía. Pensaba que era una puesta en escena para dar pie precisamente a explicar lo que es una agresión sexual. Pero resulta que una reportera de la cadena 4 sufrió lo que la gran mayoría, sino todos los medios de comunicación han tildado como agresión sexual. Por un lado, un violador sale de la cárcel por efecto adverso de la ley del solo sí y sí que le rebaja la condena. Y por otro lado, un chico mamado, borracho o no se sabe bajo los efectos de qué droga, toca en la zona baja de la espalda o tal vez en el culo no se aprecia muy bien. Puede que sea en el culo a una periodista que está hablando en directo para un programa de la televisión de la 4 y automáticamente acaba siendo sentenciado como agresor sexual. La verdad que tan solo con teclear reportera 4 te salen todas las noticias. Y fíjate, noticia destacada, agresión sexual a una reportera española. Mediaset España condena la agresión sexual que la reportera Isa Balado ha tenido. Agresión sexual a una reportera de 4, Levante Sport. Detiene un hombre que agredió a la reportera Isa Balado en pleno directo. El confidencial, Risto estalla contra el repugnante acoso que ha sufrido una reportera. Aquí sí, repugnante acoso. Utiliza una terminología. Un hombre detenido tras agredir sexualmente a una reportera en 4. Pero fíjate, la gran cantidad de titulares hablando de agresión sexual, lo voy a decir así porque no sé, YouTube, conforme vaya repitiendo esto varias veces, se me va a cancelar el vídeo, ¿vale? Entonces, realmente, si vas a ver el vídeo, parece un teatrillo que se han puesto de acuerdo y lo han hecho de mala manera, ¿no? Pero al parecer, todo es verídico, ¿no? Y aparece un hombre detrás de una reportera, que es este que estás viendo aquí. Si quieres te pondré el vídeo. No voy a reaccionar aquí al vídeo. Si quieres haré otro vídeo, te lo pongo en la caja de descripción para que puedas acceder a él. Le toca así. Parece ser que le toca el culo. Le dice algo así de una manera extraña, pero tampoco de manera agresiva. Luego, cuando se despide, le toca así la cabeza. Y todo el mundo ya sacando la formulita. Sacando el algoritmo lingüístico. Agresión sexual. Es curioso, ¿no? Es curioso que, por un lado, tenemos en el mismo día un agresor en la cárcel que ve rebajada su condena. Una persona que, en grupo, practicó sexo con otra persona que no le dio su consentimiento. Por el otro lado, tenemos a una persona que le toca el culo la cabeza o la parte baja de la espalda a una reportera en directo y es tildado como el otro, de agresor. Es curioso, ¿no? Y entonces, esto me ha hecho reflexionar. Y he llegado a la conclusión de que, precisamente, con la ley del solo sí y sí, se pretendía esto. La ley del solo sí y sí lo que ha hecho ha sido unificar la tipificación de los delitos en ámbito sexual entre abuso y agresión. Tengo entendido que el abuso era cuando la persona, aún sin dar el consentimiento, sufría el abuso de una persona sin agresividad, sin violencia, ¿vale? Y que agresión era cuando, además del no consentimiento, el acto se desarrollaba con agresividad y violencia, ¿bien? Aquí lo que estamos viendo es que esta diferenciación, tanto con el beso de Rubiales como con el supuesto tocamiento, ¿no? De este personaje, la verdad, que es repugnante, repugnante, no hay otra palabra para tildar a esa persona, se tipifican como agresión, ¿vale? Tanto el beso de Rubiales como el gesto de esa persona se tipifican como agresión. Y, realmente, yo creo que esto era lo que pretendía la ley de Irene Montero. Y, por eso, creo que, en el fondo, Irene Montero entiende que no se ha equivocado. Con este cambio de la ley del solo sí y sí, lo que se pretendía era integrar toda una serie de gestos y ofensas que puede sufrir una mujer en la calle, que no llegan a ser una agresión violenta, pero tipificarlas como tal, tipificarlas como agresión. Al equipo de Irene Montero y a la ideología que está detrás de esta ley no le interesaba ampliar la pena a los que ya son agresores, no. Le interesaba extender por la línea del mínimo este delito para conseguir el mayor número de casos de delitos. ¿Y por qué pretendía conseguir que el mayor número de casos fueran tildados y considerados de agresión sexual? Para así incrementar las estadísticas. Al incrementar las estadísticas, ¿qué obtienes? Obtienes que el ministerio tiene que trabajar más para eliminar esta lacra y, por tanto, obtener más dinero y más presupuesto para más educación, más adoctrinamiento. Todo formaba parte de un plan y el plan era mover la tipificación del delito por la zona baja para incluir el mayor número de casos como delito. Y lo estamos observando, que esa estrategia está funcionando, está calando poco a poco en los medios de comunicación que ya llegan a tildar de agresión sexual un gesto repugnante que es una ofensa, pero que no deja de ser una ofensa hacia una persona. Pero ya inician a tipificarla como agresión. Esto era lo que pretendía Irene Montero. Cambiar nuestra percepción de aquello que se considera violencia, para que el mayor número de casos puedan ser considerados agresión y violencia. En el fondo, esta ideología lo que quiere es hacer sentir a la persona más vulnerables, explotar esa tendencia que tienen las personas a sentirse víctimas, a sentirse ofendidas por todo aquello que no está alineado con su filosofía. Cuanta más personas ofendidas, cuanta más personas que pueden elevar esta ofensa a la condición de delito, más seguidores, más personas que confiarán en nosotros y nos necesitarán como Estado para poder cuidar de su seguridad y de su salud. Es una doctrina típica de las corrientes comunistas, la de utilizar los términos, tergiversarlos y cambiar su sentido. Tal como en la antigua DDR, es decir, en la antigua Alemania Oriental, Alemania Comunista, se llamó a llamar esa Alemania con la etiqueta Alemania Democrática, que de democrático no tenía nada, ahora se está consiguiendo lo mismo con el término agresión y violencia. Y es cambiar el significado perceptivo de la terminología, con el fin de facilitar el adoctrinamiento hacia una determinada corriente política que pone al Estado en el medio como supuesto garante de la libertad, en este caso sexual de las personas, al igual que lo era el Estado Comunista de la Alemania Oriental, que engañaba a los alemanes diciéndoles que vivían en una Alemania democrática. Y todo esto está sucediendo explotando cada vez más esta tendencia de las personas a sentirse ofendidas por todo. Vivimos en la sociedad de los ofendidos. Parece que estamos elevando la ofensa de toda la vida a la condición de delito y que personas que simplemente se sientan ofendidas, ofendidas como siempre ha sucedido por algo que haya hecho alguien, que puede ser condenable ética o moralmente, se convierta automáticamente en un delito. Y confundir el sentirse ofendido por algo y considerar los hechos constituyentes de esta ofensa como un delito es tremendamente peligroso. Porque esto puede llevar a cualquier persona a intentar arruinarle la vida a una persona que no ha sido cabal o que simplemente ha sido torpe en su actuación. Que algo te ofende no necesariamente es delito. Pero si iniciamos como sociedad a considerar que toda la vez que nos sentimos ofendidos, los hechos constituyentes de esa ofensa son un delito contra nuestra persona de odio, de género, incluso sin siquiera que ocurran los hechos, simplemente por verbalizarlos, ni siquiera como amenazas, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Yo creo que vivimos en una sociedad de ofendiditos donde cualquier cosa nos ofende, nos toca el orgullo, y que en base a eso nos sentimos en derecho de considerar eso un delito, de señalar a esa persona y hacer todo lo posible para cancelarla. Y parece que la ley del solo sí y sí es el algoritmo legal que va a permitir precisamente esta confusión. Va a permitir que una persona pase de ofendida a ser víctima de un delito. El caso de Jennifer Hermoso y Luis Rubiales es modélico en ese sentido. Un beso con labios cerrados que puede ser una ofensa personal en el sentido de que la otra persona no se lo esperaba, no lo quería, le ha dado vergüenza, acabe considerándose como un delito. Te puedes sentir ofendido por un gesto, pero de considerar ese gesto, por muy ofensivo que pueda ser, a delito, para eso es necesario introducir el algoritmo del consentimiento. Solo sí y sí. Introduciendo este algoritmo en ese hecho, pero en cualquier otro hecho en el que alguien hace algo o dice algo que nosotros no consentimos, nos va a permitir ir en contra de esa persona por la vía legal y pasar desde la condición de ofendidos a la condición de víctimas. Al considerar que para decir o hacer ciertas cosas es necesario el consentimiento explícito, no vale el no pronunciarse, no vale considerar la callada como respuesta afirmativa. Solo sí es sí. Esta ley, entonces, introduce en las relaciones íntimas entre las personas y abre una fisura para que se legitime al Estado regular un aspecto tan personal como son las relaciones entre personas y las conversaciones privadas, como has visto en el caso del WhatsApp de los alumnos de la Universidad de La Rioja. Abrir esa puerta legítima al Estado por primera vez a introducirse en las conversaciones más íntimas, en las relaciones entre parejas, familiares, amigos, amantes, grupos de WhatsApp, de una forma que todo tipo de ambigüedad o cambio de opinión a posteriori se converta en un terreno en el que pueda decidir y dictaminar el mismo Estado, la misma fiscalía. Por tanto, a partir de ahora todo es susceptible de ser usado si no hay consentimiento para que la fiscalía investigue y actúe. Y esto no se eleva solo a las relaciones íntimas, no se va a limitar exclusivamente en esos aspectos, en los aspectos sexuales o de género. Esto normalizado y extrapolado a todo tipo de actuación puede llegar incluso a que alguien que por la calle te dice algo que no te guste contra tu consentimiento y tú escuches en una reunión de trabajo algo por el que tú no has dado consentimiento que se dijera, no tiene por qué ser algo necesariamente privado sobre tu persona, simplemente escuchar algo que no te guste y tú pedir que la persona se calle y la otra persona no callarse, todo esto puede convertirse en actos susceptibles de ser considerados delitos. Algunas mujeres consideran, piensan, creen que de esta manera se sienten más protegidas, pero en realidad lo que ocurre es que están dejando abierta la puerta a que un agente externo condicione sus relaciones íntimas, por tanto estarán más desprotegidas porque la ley del solo sí y sí no va a evitar violaciones, agresiones, no la va a evitar, sino que además va a permitir que el Estado intervenga en un determinado momento y simplemente por observación de terceros que lo denuncien, venga a tu casa, te considere como víctima y te invite incluso a poner una denuncia porque debes de ser buena ciudadana. Esto me hace pensar, es como el ser conscientes de que duermes por la noche con la puerta de casa abierta en un barrio en seguro de tu ciudad y plantearte ¿dormirías tranquilo o tranquila? Que duda cabe de que con el tiempo normalicemos tanto los hombres como las mujeres que nuestra presunción de inocencia no tenga valor, no tenga valor porque todo puede ser extraído, extrapolado, sacado de contexto y elevado a la condición de delito simplemente porque no dimos el consentimiento. Y si la ley del solo sí y sí y la ideología de género asociada a esa ley fueran un caballo de Troya que quiere minar nuestra confianza, separarnos como ciudadanos para que nos enfrentemos con el fin de legitimar al Estado que entran y poner orden en nuestras vidas, normalizar que el Estado debe de poner orden a nuestra vida iniciando desde las relaciones íntimas para después pasar a otros aspectos como pueden ser las relaciones de trabajo y otro tipo de relaciones. ¿Cabe esta posibilidad? ¿Está siendo el feminismo utilizado por organizaciones con intenciones totalitarias o personas con intenciones totalitarias para instaurar poco a poco un régimen de control tal como sucedió en Cuba y en Venezuela con la lucha de clases y la lucha obrera? Desde luego son países diferentes con idiosincrasia diferente pero se utilizaron motivos incluso diferentes pero con el mismo mecanismo introduciéndolos poco a poco en las relaciones entre ciudadanos. Ahí te dejo la reflexión. Por hoy es todo. Espero que si este vídeo te ha gustado le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas y si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque sacaré más vídeos sobre estas temáticas y tengo muchísimo contenido para producir todavía. Con este todo ha sido un placer. Un beso no consentido porque no me lo has pedido pero me da igual. Ahí te ofendes y ahí te quedas y nos vemos en el próximo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.